¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Todos hemos escuchado creo esta típica pregunta, pero hagamos una pregunta todavía más profunda. ¿Qué fue primero? ¿La bondad o la maldad? ¿Somos por naturaleza buenos o somos por naturaleza malos? El Génesis lo dice claramente. Cuando Dios creó todas las cosas, vio que eran buenas. Y cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza, vio que era muy bueno. ¿Qué pasó entonces desde el Génesis hasta hoy? Que vemos tanta maldad, tanta perversión, tanto pecado. Fue el pecado de hecho el que irrumpió el plan de Dios y poco a poco ha venido degradando, manchando esa imagen y semejanza con la cual fuimos creados. Hoy celebramos una fiesta muy importante para la iglesia, la fiesta de la transfiguración del Señor. Aprovecho para saludar a mis amigos y paisanos salvadoreños que están en sus fiestas nacionales, el divino Salvador del mundo. Y que pues también el divino Salvador proteja y bendiga al Salvador. ¿Qué sucede entonces en la transfiguración? ¿Se le añadió algo a Jesús? ¿Se le da algo extra que hasta entonces no tenía? No. La transfiguración lo que muestra es la verdadera identidad de Jesús. Y nos damos cuenta ahí entonces que lo que había sucedido es que Jesús se había rebajado. Siendo Dios, pasa a ser hombre y se encarna. Y aquí descubrimos entonces su verdadera identidad, que Él es Dios. Y acá entonces nos damos cuenta si o no sabemos qué admirar más. Si su insigne humildad o su magnífica divinidad. Porque muestra su divinidad resplandeciente. Dice que su rostro resplandecía, sus vestiduras incluso eran resplandecientes. Y a eso es a lo que también nosotros estamos llamados. A transfigurarnos, a dejar la figura del pecado y a tomar nuestra verdadera figura con la cual fuimos creados. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero es el pecado el que ha desfigurado nuestra verdadera identidad. ¿Qué tan lejos hemos ido de esa imagen y semejanza con la cual hemos sido creados? ¿Qué tanto nos hemos confabulado? ¿Qué tanto nos hemos enredado con el pecado? Nuestra verdadera identidad es la misma de Cristo. Imagen y semejanza de Dios. Dice el Génesis. Y entonces el propósito es cada vez ir puliendo más mi imagen dañada por el pecado. Ir dejando esas cosas que empañan, que ensucian y borran mi verdadera identidad. Soy hijo de Dios. No aliado, ni hijo, ni hermano, ni nada del pecado. Eso es otra identidad que el mundo quiere darme. Otra identidad que el pecado quiere que yo asuma. Pero yo soy un hijo de la luz. Soy un hijo de Dios. Rescatemos nuestra verdadera imagen y nuestra verdadera semejanza. Esa es nuestra verdadera identidad. Que el Señor le bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.